Décima y última de hoy, sábado. Ahora en la portazuela, inmediatamente busca AK-47, Letia, tercera está Eliana, sexta y después busca camino adentro, Prisius Princess, AK-47 en el comando, en el segundo puesto está moviéndose por el medio, ahí con ellos también, él en Brasilia, Marjo Mar, también está por el medio y está buscando camino Prisius Princess, AK-47 en el comando, ahí está Marjo Mar presionando en el tercero, Silia, después se va moviendo por el medio el dos Prisius Princess, AK-47 y sigue presionando Marjo Mar en la parte de afuera, en el tercer puesto está corriendo Silia, allí con Prisius Princess. Vienen a la última curva, afuera Marjo Mar, adentro AK-47, Prisius Princess trata de presentarse, cuarta Silia, aquí en los derechos, si es la lucha en la punta, afuera Marjo Mar, allí con AK-47, Prisius Princess avanzan afuera, la lucha por la punta, ahí está siempre Marjo Mar, con AK-47, adentro AK-47 y Marjo Mar, ahí está Marjo Mar por fuera, adentro AK-47, Marjo Mar sobre AK-47, después se está colando Aletia, más atrás Prisius Princess, después Brick Sida, y Marjo Mar, ahí está marcado